¿Qué tal el visteo? ¿Cómo estás? Mucho gusto, buen día. Qué sorpresa llegar aquí a Circuito de las Américas y encontrarme que un mexicano está aquí a cargo de la experiencia de manejo de la prueba, de la pista. Así es, así es. ¿Desde cuándo estás acá? Empezamos con nuestro proyecto en marzo. Ya. Estamos trabajando ya desde marzo con una escuela de manejo. Estamos por lanzar la segunda con los Fórmula Américas también. ¿Y esta escuela de manejo es asociada a alguna marca de autos o para cualquiera que venga acá? La escuela de manejo es con Audi. Con Audi. Es el manejo de Audi. Ok. Hoy estamos con Alfa Romeo, con la Stelvio Q4 SUV de 505 caballos de fuerza. Pero bueno, ahora tú eres el que tienes que hablar, ¿no? Aquí me vas a enseñar cómo es la pista. Pues tenemos en este Stelvio que es una maravilla de máquina. Tenemos 505 caballos de fuerza. Es básicamente el mismo motor del Giulia. Suena increíble para empezar. Una de las cosas más fenomenales de estas máquinas es cómo suena el motor. Pero tenemos una máquina que está adaptada con tracción trasera y tracción delantera. El diferencial puede mandar 50% de la fuerza al frente cuando lo necesita. Pero se comporta como una máquina de tracción trasera. Lo cual te da la sensación de un auto deportivo. Realmente es un auto deportivo con las facilidades de un SUV. Realmente fenomenal. Ahorita estamos por entrar a la zona de las heces. Donde puedes empezar a buscar una línea suave. Me gusta mucho decir que esto es como ir esquiando. Estás buscando un ritmo. Siempre es que hay mucha relación entre esquiar y manejar. Totalmente. Aquí es de puro ritmo. Vamos entrando aquí a la curva 3, a la 4. Y siempre estás buscando ver lo más lejos posible. Buscando el cono adelante de ti. Anticipando que vas a llegar a velocidad al que sigues. Entonces buscas tus referencias. Siempre una línea suave. Aquí estamos entrando a la curva 7. Y a la 8 aquí adelantito. Donde vamos a sacrificar la velocidad de entrada en esta. Para acomodarnos muy a la derecha. Y listos para la curva 10. Muy técnica esta pista. A muchas de las curvas ciegas. Sí, muy muy técnica. Y entonces aquí cuando salimos hacia la 10. Vamos a apuntar. En el momento que veas el cono de tu Apex aquí. Apunta hacia él. Por ejemplo ahí ya entramos un poquito tarde. Claro. En la que sigue tenemos que saber que ahí está. Y en el momento que ves la punta del cono. En ese momento ya debes estar apuntando suave. Hacia esa Apex. Yo he tenido la suerte de manejar. Yo unas 5 días. No, quizá más veces aquí. Pero siempre se aprende. Y obviamente. Sí. Uno no tiene la experiencia de un piloto profesional. Pero siempre es bueno tener los consejos de alguien. Como tú que está aquí todos los días. Claro. Entonces es un poquito como. Primero digo yo. Hay que ser turistas primero. Claro. Aprendernos muy bien los puntos de la pista. Para poder cada vez agarrar más velocidad. Cada vez tener más seguridad en lo que estás haciendo en la pista. ¿Cuál es tu background? ¿Tu experiencia? ¿Fuiste piloto? Yo empecé a correr en los 80's. Ya. Mi primera carrera fue la Panamericana en el 88. Wow. Cuando revivieron la carrera Panamericana en ese entonces. Tuve el gusto y el honor de correr la primera nueva edición de la Panamericana en los 80's. Y ahí me enamoré de los carros alemanes. De estar en todo este mundo. Por sí. Así es. Y he tenido la oportunidad de trabajar también con Ferrari. Con Alfa Romeo. Es ha sido una carrera que... Tanto tiene el trabajo ideal para los que les gustan los autos en realidad. Esta es tu oficina. Esta es la oficina. Tuve el afán de meterme a correr carros Formula toda mi vida. Realmente para mí ver las ruedas siempre ha sido fenomenal. Entonces corrí en México Formula K, Super Formula, Formula 2, Formula 3. Wow. Estuve a punto de llegar a Indy Lights en los noventas. Ya. La devaluación me retiró de los patrocinios. Y para ese entonces ya me empezaba yo a dar clases. Me gustó mucho la experiencia de dar clases. Y empecé a trabajar con marcas de todas partes del mundo. Sobre todo las extranjeras y las nacionales acá en Estados Unidos. Excelente. Y he estado en eso desde hace ya unos años. Esta pista obviamente fue diseñada para Formula 1. Pero se corren otras series acá. La NASCAR que aquí en Estados Unidos es la serie más popular. Obviamente no está aquí. Pero ¿qué tal sería una carrera de la NASCAR en esta pista? Sería muy interesante. Siempre está en la plática. Siempre está en la plática porque pues es una pista hermosa. Traer pilotos de la más alta categoría. De todas las categorías. Pues es obviamente un afán que tenemos también. Miren. Pero vamos a voltear la cámara para ver el trazado de la pista. Estamos cerrando ahorita aquí a la curva 20. Esta es bastante apretada. Probablemente es una de las curvas más lentas de la pista. Y salimos ya a nuestra recta principal. Que dirige a la loma de la curva 1. La famosa curva 1 donde todo el mundo ha tenido algún encuentro u otro. Muy característica de esta pista. Esta curva primera. Con la elevación y luego la curva en ciega totalmente. Aquí te ayuda que tienes un poquito de peralte. Claro. Entonces lo puedes aprovechar para hacerla bastante más rápida de lo que parece ser. Y por otro lado bajamos ahora a esta sección que tengo que es como ir esquiando. Suavecito. Aquí estás buscando línea suave. Mantén, mantén, mantén tu línea. Trata de no apretarla ni abrirla demasiado. Para que traces cada vez una línea. Se va a ir apretando. Las curvas que vienen hacia ti se están apretando. Entonces vas levantando el pie del acelerador para mantener el peso adelante del auto. Con eso te aseguras que siempre va a guiar hacia la curva. Más control. Aquí levanta, levanta el pie. Exactamente. Tenemos que decir que ya está lloviendo mucho y la pista está mojada también. No va a ser más divertido. No me estoy haciendo la culpa. Las condiciones importan también. Así es. Va a estar más divertido hoy. Sí. Hemos tenido mucha agua. Aquí apretadito a la derecha. Para que hagas una línea muy suave a la izquierda. Eso. Hasta fuera, hasta fuera. Y trata de seguir a los autos que van adelante. Vas a ver la punta del cono a la izquierda. A punta si ese conoces de antes. Esta entras temprano. Perfecta línea. Y aquí ya te mantienes del lado derecho. Esta sí es una frenada larga. Suave cada vez más fuerte. Esta Stelvio tiene frenos Brembo de cerámica. Y en realidad a veces cuando uno maneja en la calle. No aprovecha. Bueno, no quiere frenar bruscamente. Pero en la pista es lo contrario. Hay que frenar duro para poder aprovechar esa tecnología. Tiene uno que calentar los frenos. Los frenos de cerámica trabajan muy bien a altas temperaturas. Entonces, mientras están fríos. Realmente no te dan el mejor desempeño. Entonces, aquí larga frenada mantiene bien el freno. Larga, larga, larga. Progresivamente más. Ese es otro de los secretos de correr en pista. Que la gente cree que es ir rápido, rápido, rápido. Siempre. Y en realidad es ir consistente, ¿no? Y no va a ser como ese error que tuve ahí atrás. Que patine. Ahí es donde se pierde la carrera. Sí. Sí. Totalmente ser consistente. Y una de las palabras que yo trato de inculcar mucho en los estudiantes cuando llegan aquí a tomar nuestras clases es ser suave. Ser suave es lo que hace que uno llegue a ser rápido. La velocidad llega solita cuando uno es suave. Si uno está pensando en ir rápido, uno es brusco. El carro no se mantiene en armonía. Más margen de error. Exactamente. Entonces, es uno brusco. Uno siempre está desbalanceando el auto más que manteniendo el balance. Volviendo al tema de la esquiada, ¿no? Claro. Uno goza mucho de la esquiada cuando es suave, cuando uno hace transiciones que son fluidas. Entonces, esa es la palabra. No ser suave, ser fluido en tus movimientos. Como cuando vas a bailar con el esposo. Si tú la jaloneas, te va a dar un santo cachetadón. Es lo mismo aquí. Estás buscando ser suave con el carro. Si lo mangoneas, te va a dar un cachetadón. Te va a responder violenta. Exactamente. Pues, muchas gracias por la instrucción. Espero haber aprendido algo. Y quizá damos otra vuelta más ahora. Y me dices si es que de hecho aprendí algo o no. Vamos a cerrar los ojos toda la vuelta. Gracias. Un placer. Gracias. ¿Qué te pareció, Laura? Perfecto. Muchas gracias.